Levítico 10. Ahora bien, los hijos de Aarón, Nadab y Abiú trajeron cada uno su incensario, pusieron fuego en él y le pusieron incienso, y ofrecieron delante de Yahvé fuego extraño que él no les había mandado. Y salió un fuego de Yahvé y los consumió, así murieron a instancias de Yahvé. Entonces Moshe le dijo a Aarón, esto fue lo que quiso decir Yahvé cuando declaró, en los que se me acercan me muestro santo y me cubro de gloria delante de todo el pueblo, y Aarón se quedó callado. Moshe llamó a Mishael y a El-Tzafán, hijos de Uciel, el tío de Aarón, y les dijo, acérquense y llévense a sus parientes del frente del santuario a algún lugar fuera del campamento. Ellos se acercaron y los sacaron del campamento por sus túnicas, como había ordenado Moshe. Y Moshe le dijo a Aarón y a sus hijos, Elázar e Itamar, no se pelen la cabeza ni desgarren sus ropas, no sea que mueran y que la ira arremeta contra toda la comunidad. Pero sus parientes, toda la casa de Israel, llorarán la quema que ha provocado Yahvé. Así que no salgan de la entrada de la carpa de reunión para que no muera, que el aceite de la unción de Yahvé está sobre ustedes, y ellos hicieron como había encargado Moshe. Y Yahvé le habló a Aarón diciendo, No bebas vino ni nada embriagante, ni tú ni tus hijos, cuando entren a la carpa de reunión para que no muera. Esta es una ley perpetua por las edades, porque ustedes deben distinguir entre lo sagrado y lo profano, y entre lo impuro y lo limpio. Y deben enseñarles a los israelitas todas las leyes que Yahvé les impartió mediante Moshe. Moshe le habló a Aarón y a los hijos que le quedaban, Elázar e Itamar, tomen la ofrenda de comida que sobre de la ofrenda encendida de Yahvé, y cómanla sin leudar junto al altar, porque es santísima. La comerán en el precinto sagrado, por cuanto es su porción y la de sus hijos, de la ofrenda encendida de Yahvé, porque así lo he mandado. Pero el pecho de la ofrenda de elevación, y el muslo de la ofrenda de donación, tú y tus hijos e hijas contigo, pueden comerlos en cualquier lugar limpio, porque éstos se han asignado como porción tuya, y de tus hijos de los sacrificios de bienestar de los israelitas. Junto con la grasa de la ofrenda encendida, deben presentar el muslo de la ofrenda de donación, y el pecho de la ofrenda de elevación, los cuales se han de elevar como ofrenda de elevación delante de Yahvé, y han de ser la porción tuya y de tus hijos contigo para siempre, como ha mandado Yahvé. Entonces Moshe preguntó por el chivo de la ofrenda por el pecado, y ya lo habían quemado. Se puso furioso con el ázare y Tamar, los hijos que le quedaban a Harón, y dijo, ¿por qué no se comieron la ofrenda por el pecado en el área sagrada? Porque es santísima, y él se la ha dado a ustedes para quitar la culpa de la comunidad, y para hacer expiación por ellos ante Yahvé. Ya que su sangre no se trajo al santuario, ustedes debieron habersela comido en el santuario como mandé, y Harón le habló a Moshe. Mira, hoy ellos trajeron su ofrenda por el pecado y su ofrenda quemada delante de Yahvé, y me han sucedido estas cosas. Si yo hubiera comido ofrenda por el pecado hoy, ¿lo habría aprobado Yahvé? Y cuando Moshe oyó esto, lo aprobó.